La palma de aceite en Colombia es única y diferenciada. La agroindustria de la palma de aceite contribuye a la mitigación del cambio climático, ya que ofrece una alternativa de energía limpia a través del biodiesel de palma y el potencial de cogeneración de energía eléctrica a partir de la biomasa resultante del proceso de extracción, que podría llegar a generar más de 340 megavatios de energía, cifra muy cercana a lo que aporta una hidroeléctrica.